No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz para no ver clarear el nuevo día No quiero ver el mar ni su imponencia Me ahogo entre el disgusto y la tristeza Me astira al respirar, me hiere hasta el vulgor de las estrellas No deseo ni pensar que me hace falta Que la vida escorrió, que se me escapa Y es que me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza El golpe del reloj en el silencio Testigo del dolor de tu partida Sigue hablando de ti Esparciendo recuerdos por la casa El sueño vendrá a mí con su ternura Y beberé en su copa mi cansancio Sediento esperaré Que borre con sus alas tu recuerdo No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida escorrió, que se me escapa Y es que me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza No deseo ni pensar que me haces falta Tú y solo tú y solo tú me haces falta No puedo seguir con este dolor en mi pecho Yo deseo ni pensar que me haces falta Que me duele, que me arde y que me quita Para mí existir Cada mañana siento que voy a morir Solución No deseo ni pensar No puedo pensar ni estar sin ti mujer No deseo ni pensar Que tu ausencia me está matando Me está arrancando todo mi ser No deseo ni pensar Vuelve que yo te quiero hacer Lo que tú sabes disfrutar No deseo ni pensar Cada noche y cada mañana recuerda Con todo mi corazón te quiero amar No deseo ni pensar 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 Gracias.